...que tengo y con la persona que soy, que me comprometo ante ustedes. Pueden dudarlo, pueden decirlo, pueden mofarse, no odiarse, pero yo vengo a dar mi cara, como siempre lo he dado, de frente a ustedes. Y pedirles que nos ayuden con eso, como lo dije, yo insistiría. No vandalicemos, no vayamos a la reforma, no, por favor, se los pido así como personas, porque no me gustaría estar como secretario o como funcionario en una situación donde nos estemos bronqueando por cuestiones que no tienen que ver con la lana, no tienen que ver con su padre Hinaldo, eso ya es otra cosa que compromete la ciudad, compromete la realidad, compromete y los compromete a nosotros con tener que ejercitar o denunciar delitos, eso no lo hagamos, por favor, yo quiero verlos siempre como trabajadores y no andarme bronqueando. Estamos en una situación penosa, penosa porque es penoso que ustedes tengan que manifestarse aquí y es penoso que nosotros, ante una situación económica, no tengamos los recursos para pagarles. Se los digo así, así de frente, se los digo así con lo que representa el hecho de venir aquí a dar la cara, pero también les digo que sí es viable, muy viable que tengamos una solución. Y les pido que nos reunamos ahorita en una hora, una hora quince, para darles un avance de esto. Bajamos aquí, estamos en tratamiento, lo bajamos porque nos preocupa el hecho de que nos metamos en cosas diferentes, como en la reforma, eso, eso, de veras se los pido que no lo hagan. No nos obliguen a actuar o que la policía tenga que actuar, no lo hagamos. No nos obliguen a actuar, no nos obliguen a actuar, no nos obliguen a actuar. Exactamente, quisiera hacer eso, quisiera hacer eso para no estar en esto, para estar haciendo nosotros otras cosas. Desde el 9 de diciembre, el 9 de diciembre tiene ahorita... Bueno, déjenme aclararles eso. ¿Y a qué les obliguen a nosotros? Déjenme aclararles eso. La ley y las condiciones dicen que nosotros tenemos, la ley dice la primera quincena. Yo siempre lo he dicho, se los he dicho a todos. Nuestra obligación legal es después, o es del 15 para atrás. Después del 15 ya estamos en incumplimiento. Si alguien del 9 o el 10 pensó que tenía que manifestarse por eso, nosotros los hemos respetado. Y se manifestaron el 3, el 14, dijimos, a lo mejor lo que falta es información hacia abajo. Porque nuestra obligación legal, así lo he declarado en el medio, si lo he dicho, es del 15 para atrás. ¿Y por qué la de diciembre tomaron la ley federal del trabajo? Si dice el 20 y la ley del servicio civil dice también la primera quincena. O sea, vamos a tomar la ley conforme nos convenga, licenciado. No, la ley la vamos a usar porque nosotros debemos ser un gobierno de legalidad. Y la legalidad nos indica que pagáramos, que debíamos pagar antes del 15, el 15 o antes. Pero si no tenemos el dinero, ante la imposibilidad nadie está obligado. Nosotros si no tenemos el dinero no podemos ir a robar o hacer algo para tener dinero. Tenemos que hacer las gestiones necesarias para conseguirlas. Y de eso es testigo la dirigencia sindical y toda su planilla que hemos andado haciendo las gestiones. No nada más con la que tiene que ver con participaciones. Hasta comprometiéndonos con instituciones para completar ese recurso. De esos son testigos y se lo pueden decir. Y creo que si confían en su planillo o la gente que ha estado, se van a dar a cuenta de que sí estamos trabajando y sí hemos estado gestionando y tenemos pruebas de ello. No tendría por qué venir aquí a chorar los... No, licenciado. Si va a pagar una parte, usted dice que hay dinero para pagarle una parte a los sindicalizados. ¿Para cuándo le pagaría el resto? Estoy pidiendo que nos veamos aquí en una hora, 15 más o menos, para definir esos temas. Ahorita sería como que estemos tomando decisiones aquí usted y yo en lo que debe ser de mucho. Gracias.